pues aquí monica sigue repartiendo este despensas monica aprendió de mí de que hay que compartir en la vida miren todos se puede dividir en tres mil ya monica cuál es el tuyo este que está acá y aquí estamos este y esa comida que es para ti también muy bien monica sí porque mónica hay cosas que no cocina como la señora a veces va a la tienda de ropa también verdad que piensas tú tania de eso así es pues aquí estamos amigos aquí estamos no sé si ya sabes que ya viene halloween tu monica ya empezó a decorar ya empezó a decorar es que no tengo tres cortinas no tengo tres cortinas monica así que se te perdieron los de estos pero volaron caminaron solos pero donde crees que pudiera estar los candados entonces no hay candados no hay candados la puerta estaba abierta donde vende candados en la obregón y aquí en la verdad también vende no en la verdad está bien caro no sabes dónde en la obregón donde una vez llegaste a comprar obregón y tercera, cuarta, quinta, no sé qué una mercería no sé, ferretería algo de todo unos dos candados buenos así es, ok amigos pues bueno pues entonces ya se hizo la repartición de la comida señoras y señores y pues Mónica se va a dar un buen saborazo dice la Mónica y luego ya para ir a comer este para ir a a comprar pescaditos va a querer pescaditos Mónica quiere comprar pescaditos ya de los de la pescada o de no, sí, de la pescada de esos pescaditos chiquitos sí así es es que en el ella me alega que en el canal había yo sí había pescados y eran pescados normalitos Mónica sí, era era uno de color gris y uno de color dorado con la coleta azul la ruta pero no te duraban nada los agarraba de ahí los ponía en un balde no esperaba que crecieran si quería hacer tacos de tilapia porque nunca crecieron mejor pescaditos no si no hubiera sacado para venderse la veterinaria pues sí no, pero a veces se acaban apagaron el canal y se sacaban de la veterinaria si a lo que se sacaba de suavita natural imagínate lleno de suavite el vaso el tambo el botón de echaba los pescaditos lleno de suavite y dijo que mira, ¿verás que es suave? decía ella los pescaditos son azules y los hechos aquí y salen blancos pues sí lleno de clor lleno de clor lleno de clor lleno de clor sale amigos ahora de Monika dílele, gracias a la Berito gracias gracias muchas gracias 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 muchas gracias muchas gracias sale amigos ahorita nos vemos ahora me voy a comprar una hielera más grande para echar todo eso hay que comprar una hielera más grande saca lo que menos el pie refuerado y acomodalo bien ahí